La maldición de Chucky. Seis meses después. Paquete para ti. ¿En serio? Tal vez ganaste algo. Debe ser mi día de suerte. Diviértete. Gracias. Hola. Lamento no haberte llamado. Quería hacerlo. Sí, por supuesto que asistiré a la fiesta de cumpleaños. No, no me compres nada. Hazme un favor, sin sorpresas. ¿Sí? Sí, ahí estaré como a mediodía. ¿A la una? ¿Qué cocinarás para la cena? ¿Sí? Academia Militar, Kent. ¿Cómo está Mike? Dale mis saludos. Ah, sí. Muy bien. Te veré aproximadamente a mediodía. Ven. De acuerdo, mamá. Juega con esto. Andy.